¡Hey! ¿Qué tal amigos y compañeros de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Surbio a Supervencia 2014. Ya estamos una vez más aquí con un nuevo vídeo respuesta en el que quiero contestar a un compañero que nos ha lanzado un reto en su canal de YouTube. Si queréis saber de qué se trata y de quién se trata quedaros conmigo y os lo enseño. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, la pieza que va en su interior, que para mí es la más útil y la que elegiría, es el modelo Ranger Grip Wenger 179, creo recordar que era. No me recuerdo muy bien el número, pero vamos. ¿Por qué he elegido esta navaja? Pues aparte de que trae un filo o una hoja mixta con apertura a una mano, como podéis comprobar, trae una serie de herramientas que nos hacen que esto sea una multiherramienta. Por ejemplo, nos trae una sierra, perdón, fijaros que hoja de sierra, ¿vale? Archiconocida por todos. Vamos a cerrarla. Nos trae un abre chapas con destornillador plano y desaislador de cables, un abre latas y la susodicha hoja o filo mixto. Y en la parte de arriba nos trae un sacacorchos donde yo he metido un mini destornillador de estos de Victorinos, que enrosca perfectamente y encaja muy bien, como veis, y un punzón escariador sin afilar, como veis no corta, pero es muy útil, con agujero. Es decir, una herramienta muy útil. Aparte, yo le he hecho una modificación que los modelos de esta marca de alta gama llevan, que es que le he hecho esta perforación, no sé si la apreciaríais bien, y le he añadido este portapuntas o portabits con un destornillador de estrella que nos va a permitir también utilizarlo para abrir destornilladores de estrella. Ya os digo que para mí es una navaja muy, muy útil. Y ya os digo que nos aporta más de una función en el campo que llevando una sola pieza o una sola herramienta de corte nos sería muy, muy útil. Y la segunda pieza que os voy a enseñar corresponde al hacha, en mi caso no sería un hacha, sería una chuela, que es el modelo Fiscar X5. Vamos a dejarla por aquí. La funda lo mismo, esta chuela de serie trae una funda de cordura de nylon negra, que a mí no me gusta nada, y yo le he fabricado esta, que es ambidiestra, sirve tanto para zurdos como para diestros, con tres sujeciones, una lateral y dos superiores, y tres botones a presión que nos permite ponérnosla en el hacha, en el cinturón, sin tener que quitarnos el cinturón. Es de baquetilla de dos milímetros y medio también, y nada, ahí la tengo. Y el hacha es esta que veis aquí, o la chuela, la archiconocida Fiscar X5, en su variante negra. En la actualidad se puede conseguir también con el mango naranja, pero bueno, yo la tengo en su variante negra. Tiene un peso de 480 gramos, en su totalidad, de los cuales 390 son de la cabeza. Está fabricada en acero al carbono, denominémoslo X, todavía no he conseguido averiguar qué acero lleva, pero es acero al carbono, y me gusta muchísimo porque la parte de atrás de la cabeza tiene un martillo que podéis utilizar, es muy ligera, como os digo, no pasa de los 30 centímetros, que se puede fácilmente ocultar en un bolsillo de una chaqueta o de un chaquetón, y para el tamaño que tiene es muy, muy contundente. Esta además yo la he modificado, como podéis comprobar, le he puesto un enrollamiento o un encordado de Paracor 550, y una cámara elástica encima, que aparte de ayudarnos a que tenga un mejor grip en la mano y no se nos resbale, en caso de necesidad podríamos hacer fuego por fricción o con arco, con la cuerda Paracor, y podríamos utilizar de yesca la goma esta de caucho negra. Ya os digo que para mí es una de las mejores selecciones que he podido conseguir, porque como veis son dos herramientas muy prácticas, que no ocupan mucho tamaño, y en caso de necesidad también es otra cosa que priva, que la podamos ocultar fácilmente, que sean discretas y nos sean súper súper útiles. En fin, esto es lo que quería enseñarte compañeros, espero que te haya gustado, vuelvo a deciros su canal, Ninja, Cochillero, Revieps y Equipo, os invito a que os paséis por su canal, y nada, si os ha gustado el vídeo, espero vuestros comentarios, vuestros likes, si no estáis suscritos al canal, os invito a que lo hagáis, y me despido ya, hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.